El universo se rige por las leyes de la causalidad. Toda acción tiene una reacción. El movimiento es el resultado de la fuerza, el color de la frecuencia de luz, la electricidad del movimiento de los electrones. En el mundo, los objetos están compuestos por átomos, los átomos por electrones y protones. Esta dualidad también puede ser observada en nuestra vida cotidiana, día y noche, macho y hembra, bueno y malo, rojo y negro, perdón, blanco y negro. Algunas personas, siguiendo estrictamente esas leyes, consideran que el poseer un amuleto es la causa y el efecto, la buena fortuna. ¿Qué cosa la de los seres humanos el creer en la suerte? Que todo depende de los dados, del domingo de la tinca, la moneda o un guairuro. A veces soy un dios. Un gran protector. Un genio. A veces simplemente soy. El fenómeno de la globalización también me alcanzó. Por todos lados me conocen. Y la suerte también me acompaña. Y de todas las calles que tienen nombres de héroes y personajes, una me dedicaron a mí. Mala costumbre la del hombre confiar su destino al azar. Sin embargo, la ciencia aún no ha podido comprobar que el creer no funciona. Dicen por ahí que traigo suerte. Y de todas las calles que le prop stereo de la Loris Y de todas las calles que le propuesto es el futuro de la Loris. Gracias.